¡Bien! ¿Kondo-san? Después de que un ladrón robara la lámpara mágica que permitía a Hansel y Gretel salvar el país de la princesa, estaban a la casa de este ladrón. ¡Está huyendo! ¡Tenemos que correr más rápido! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está ese hombre? ¡No puede ser! ¡Creo que lo perdimos! ¡Debemos encontrarlo! Mientras Hansel y Gretel buscaban al ladrón, escucharon una voz, pero no podían saber de dónde provenían. ¡El ladrón vendió la lámpara mágica al chatarrero! ¡Entonces lo viste! ¿Y dónde está el chatarrero? Por ahí. La última tienda del bazar. ¡Gracias, búho! ¡Vamos, Hansel! ¡Debemos irnos! ¡Aquí es donde debería estar! ¡Mira! ¡La lámpara está ahí! ¿Cómo vamos a conseguirla? Me pregunto si el chatarrero nos venderá la lámpara mágica. No tenemos suficiente dinero. No podemos comprar la lámpara. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos decir que el ladrón nos robó la lámpara. Si nos cree, nos la va a devolver. Lo dudo mucho, pero vale la pena intentarlo. ¡Gracias! En ese momento vieron a una mujer vestida de negro entrar a la tienda. ¿De dónde salió esa señora tan extraña? Me gusta mucho esta lámpara. La compraré. ¡Oh, no! ¡Ella está comprando la lámpara! Así que el chatarrero vendió la lámpara mágica. ¡Oh, no! ¡Esa mujer tomó la lámpara! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a seguirla! ¿Qué es eso? ¡La mujer es una bruja! ¡Debemos encontrar una manera de recuperar la lámpara! ¡Espero que la bruja no libere al genio! En ese momento, el lindo búho apareció nuevamente ante Hansel y Gretel. La persona que tomó la lámpara fue la bruja de negro. Ella es muy malvada y peligrosa. ¿Dónde vive esta bruja de negro? Vive en un castillo en el desierto. Sin embargo, es imposible llegar a pie. ¿Entonces cómo llegamos allí? Mientras tanto, la bruja ya había llegado a su castillo en el desierto. Pero ella no sabía que la lámpara que había comprado era mágica. Se ve muy bien aquí. Me alegra haber comprado esta lámpara. La bruja tomó el caldero donde preparó la poción. Prepararé una poción poderosa para apoderarme del palacio del rey cruel y así poder gobernar este reino. ¡Debemos hallar la forma de cruzar el desierto! Mientras Hansel y Gretel conversaban, vieron llegar al mercado a los crueles soldados del rey. ¡Ah! ¡Soldados! ¡Escóndete! ¡No deben vernos! Me alegro de haberlos encontrado. Los soldados del rey los buscan por todas partes. Sé que están tratando de deshacerse del cruel rey y traer a nuestra princesa de vuelta al palacio. ¡Los ayudaré! Sí, pero primero tenemos que recuperar la lámpara mágica. ¡La tiene la bruja! ¡Salgamos de aquí antes de que nos vean los soldados! ¡Aquí está la poción que me hará reina! ¡Ahora el palacio del rey y su país serán míos! La bruja se bebió todo el brebaje de un solo trago. ¡Esfera mágica! ¡Ahora muéstrame al rey arrogante! Sin embargo, lo que la bruja esperaba no funcionó. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no estoy en el palacio? ¡La poción no funcionó! ¡No! ¡Casi rompo mi lámpara nueva! Mientras todo esto sucedía en el castillo de la bruja, Hansel y Gretel intentaban salir de la ciudad sin ser atrapados por los crueles soldados del rey. ¡Debemos llegar a la salida de la ciudad! ¡Vamos por aquí! ¡Los soldados están bloqueando la puerta! ¡No podemos salir! ¡Síganme! ¡Conozco otra manera! ¡Vamos Gretel! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Nos vieron! ¡Vienen hacia acá! ¡No podemos escapar! ¡Tenemos que escondernos! ¡Vamos por aquí! ¡No podrán encontrarnos entre la multitud! ¡Deprisa! Rápidamente entraron en los cofres y se escondieron. ¡Ya vienen, Gretel! ¡No hagas ruido! Uno de los soldados notó algo en el cofre. Desafortunadamente, Gretel no se dio cuenta de que todas las bufandas estaban atascadas. ¡Déjame ir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Atraparon a Gretel! ¡Corre, Hansel! ¡Corre rápido! ¡Te salvaré, Gretel! ¡No te preocupes! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salvo a Gretel? Mientras Hansel miraba impotente sin saber cómo salvar a Gretel, el búho volvió a él. ¡Arrojarán a tu hermana al calabozo! ¡Debes salvarla antes de que los soldados la lleven al palacio! ¡Tengo que alcanzarlos primero! ¡Pero cómo! ¡Sígueme! ¡Conozco un atajo! ¡Andando! ¡Vamos a alcanzarlos! Veamos si Hansel es capaz de salvar a Gretel de los soldados. Puedes averiguarlo viendo nuestra historia El Genio de la Lámpara. ¡Suscríbete al canal!